Hola, bienvenidos a mi canal en este tutorial de cómo aprender a tejer vamos a aprender a hacer el punto elástico 2-2 2 del derecho o 2 del revés por varios motivos elegí este punto y voy a deciros el principal que es para que distingáis cuando un punto es del derecho cuando un punto es del revés entonces empezaríamos a tejer 2 puntos del derecho tal y como os enseñé introducimos la aguja por el centro del punto hacia abajo pasamos el hilo con la mano derecha y sacamos bien, hebra hacia arriba como vamos a tejer un punto en el que vamos a constantemente a cambiar de punto derecho a punto revés así practicáis y de esta forma vais teniendo en cuenta las bases de las dos agujas que serían ahora mismo tenemos que echar la hebra para arriba porque vamos a tejer dos puntos del revés y recordáis que el punto del revés lo hacíamos tejiendo y introduciendo la aguja por el centro del punto pero hacia arriba de derecha a izquierda echamos la hebra así de esta forma y ahora este bucle que tenemos en la aguja lo tenemos que pasar por el centro centro y ahora ya soltamos bien, ahora vamos a hacer dos puntos del derecho como vamos a tejer del derecho echamos la hebra hacia abajo introducimos la aguja por el centro del punto hacia abajo de izquierda a derecha echamos la hebra y este bucle que tenemos aquí lo tenemos que pasar por el centro del punto y ahora ya soltamos el punto de nuevo hacemos otro punto del derecho ahora vamos a hacer dos puntos del revés la hebra siempre hacia arriba la aguja también la introducimos por el centro del punto pero hacia arriba volvemos a introducir de nuevo para hacer otro punto del revés y ahora vamos a hacer los dos últimos puntos del derecho habíamos echado 10 puntos bien entonces tenéis que tener una ligera paciencia porque la primera vuelta siempre cuesta un poco más de trabajo entonces bueno vamos a hacer la segunda vuelta y aquí quiero yo pararme para que para daros a a entender las bases de del punto que estamos tejiendo nosotros vamos a tejer punto elástico dos, dos dos del revés dos del derecho dos del revés dos del derecho dos del revés y aquí quiero que os fijéis bien la forma de distinguir cuando un punto es del revés y cuando es del derecho entonces ¿cuándo es el derecho? del derecho es cuando vemos como en este caso una especie de de cadena o de V esto es como una un engranaje de una cadena o una V como queráis verlo mejor ¿vale? y esto está plano sin embargo cuando vemos un punto del revés como en este caso estos son puntos del revés aquí vemos como una argolla o una rayita incluso en las en las explicaciones de las revistas el punto de derecho bueno depende del tipo de explicación va a tener un símbolo o otro pero generalmente el punto de derecho lo ponen con una rayita vertical sin embargo los puntos del revés suelen ponerse con una rayita horizontal que asemejan esto que veis aquí entonces cuando ahora por el lado del derecho acabamos de tejer por el lado del derecho esto esto sería el lado del derecho cuando por el lado del derecho habíamos comenzado tejiendo del derecho ahora por el lado del revés lo vemos del revés y cuando por el lado del derecho tejimos del revés por este lado lo vemos del derecho bueno aparte de estas indicaciones para distinguir un punto del derecho y uno del revés vamos a, o voy a reforzaros como es mi forma de tejer cada maestrillo tiene su librillo yo os digo el mío entonces voy a recordaros la aguja derecha siempre la sujeto con la axila no es que esté siempre sujeta ni fija pero me ayuda, me ayuda a manejarme cuando tengo que hacer algún tipo de labor más complicada entonces, lo que hago es cuando tejemos del revés, como en este caso nosotros ahora mismo estamos haciendo una vuelta del revés entonces, si tejemos del revés porque aquí ahora tenemos que tejer dos del revés tenemos que montar siempre el hilo por encima de la aguja derecha introducimos la aguja por el centro del hilo de esta forma y sacamos y cuando vamos a tejer del derecho como en este caso bajamos la hebra porque siempre la hebra la tenemos que tener hacia abajo y metemos la aguja también hacia abajo pero voy a deciros un truco más para que no os perdáis vamos a tejer del revés ¿vale? del revés siempre la hebra hacia arriba y la aguja si os dais cuenta la vamos a pasar siempre por el centro del punto, por supuesto pero hacia arriba de manera que yo la aguja derecha siempre la tengo por encima de la izquierda ¿veis? a mí la izquierda me queda por debajo echo la hebra y ahora saco por la parte de abajo y tiro de nuevo vuelvo a hacerlo la aguja por encima de la aguja izquierda echo la hebra y la saco por debajo sin embargo ahora vamos a tejer del derecho y la aguja la tengo que meter por debajo es decir la aguja derecha me queda por debajo de la izquierda echo la hebra y la saco por encima de nuevo aguja por debajo echo hebra y saco por encima y ahora que voy a tejer del revés echo la hebra hacia arriba aguja por encima echo la hebra y la saco por debajo ¿veis? bien yo creo que con estas pequeñas explicaciones os haya servido para ir practicando e ir mejorando este punto elástico es muy utilizado para empezar cualquier prenda generalmente siempre se hace un trozo de elástico puede ser elástico uno 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 del derecho uno del revés o puede ser elástico dos dos como en este caso acabo de hacer bueno no me entretengo más nada más deciros que muchas gracias por estar ahí una vez más muchas gracias por compartir y nos vemos en un nuevo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!